Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impérito quiera triunfante su Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Mexicanos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impérito quiera triunfante su Rey. Que impérito quiera triunfante su Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos de herencia la luz. Y el darnos vivir en el reino, que su Hijo nos dio por la cruz. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impérito quiera triunfante su Rey. Que impérito quiera triunfante su Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! 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 ¡Viva Cristo Rey